Vemos que la ordenanza es como darle superpoderes. Alguien tuvo superpoderes en este país y así no fue. Y nosotros le volvimos a recalcar y lo decimos siempre. Primero decimos, estamos de acuerdo con el acto democrático que la intendenta asuma porque lo votó la ciudadanía y nosotros defendemos la democracia. Lo que no podemos permitir ser el pato de la boda nosotros siempre por el ajuste. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con las cuentas municipales. También dijimos, si ven que hay una evaluación de fondos realicen una auditoría y después hagan las denuncias penales correspondientes. Porque acá, compañeros, los que somos más viejos sabemos han habido intendentes que han abandonado la intendencia. Han habido partidos que han dejado al municipio de la emisora y después han vuelto. Y después vuelven a ser vigiladores, después vuelven y después vuelven. Entonces, si realmente queremos a la democracia y si hay personas o intendentes o lo que fuere que han hecho del Estado y del dinero en malversación que hagan una auditoría y que se la presenten a la justicia. Y que la justicia sabrá determinar si pueden seguir o presentarse alguna vez a algún cargo público. Compañeros, tenemos dos cosas hoy todavía. Vamos a esperar, nosotros nos vamos a quedar hasta las 5, hasta que vuelvan los concejales a ver si van a sesionar. Y mañana nos juntamos todos en la asamblea como está convocada. Lo hacemos en el centro cívico, lo hacemos a las 8 de la mañana y ahí vamos a determinar entre todos los actos a seguir. Lo que sí dijimos, compañeros, lo dijimos siempre, lo dijimos en la fiesta, de nuestros derechos ni un solo paso atrás. De nuestros derechos ni un solo paso atrás. Nosotros pedimos, nosotros como condición pedimos estar unidos, más unidos que nunca. No vamos a permitir que la variable de ajuste sea el trabajador. Siempre fue el trabajador. No lo vamos a permitir, compañeros. Y si tenemos que ir a luchar, vamos a ir a luchar. Lo único que le pedimos al señor Intendente fue tener los elementos necesarios para trabajar y nuestro salario en tiempo y forma. Y nos hemos puesto a total disposición, como lo hacemos con todos los intendentes, y que se apoyen al personal de planta que sabe cómo es el manejo del municipio. Estamos a disposición. Si le va bien al Intendente, no va bien a nosotros y le va bien a toda la comunidad. Lo que no podemos permitir, que sean amasallados nuestros derechos, porque nosotros, en lo que es la finanza del municipio, no tenemos, vuelvo a repetir, absolutamente nada que ver. Nos acompañan los compañeros de... Compañeros secretarios generales de Río Negro, ACTA, el compañero Molina, el compañero Taini de UNTER. Así, compañeros, seguimos así. Nosotros nos vamos a quedar hasta las 5, que vuelva el Consejo a sesionar, para que no toquen nada lo que nosotros dijimos. Y mañana a las 8 de la mañana, nos juntamos, más unidos que nunca. Codo a codo, compañeros. No a los codazos, como hemos dicho. Y bueno, compañeros, nosotros somos... Lo único que podemos resistir nuestra lucha somos nosotros. Estamos a disposición del Intendente, estamos siempre abiertos al diálogo, pero no sobre nuestros derechos. No a los codazos, pero no sobre nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!